Ahora, tómate un momento y céntrate. Pon tu mano sobre tu bello corazón. Tu alma sobre ese lugar sagrado desde el cual tú creas. Reconociendo a la divinidad que hay en ti. Y ahora... Pon tu atención en el espacio... Que tu corazón ocupa en el espacio. Percibe el espacio... En el centro de tu pecho. En el espacio. Percibe el espacio... Y mientras que prestas atención... A tu respiración... Hazte consciente... De tu propia respiración... Entrando y saliendo... A través... De tu pecho. Desde el centro de tu pecho. Y mientras que respiras... Desde este centro... Deja que tu respiración... Se vuelva cada vez... Más... Lenta... Más... Más... Lenta... Y... Más... Profunda... Y... Más... 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 relajándose, y hazle saber a tu cuerpo que está a salvo, respirando. Y mientras que respiras desde este sagrado centro, es el momento de sentir. Un sentimiento creativo, una emoción elevada, como la gratitud, el aprecio, la alegría de existir. Enamórate de la vida. Enamórate de la vida. De toda la vida. Enamórate de la vida. Siente una inmensa bondad. Siente afecto y humildad. Un verdadero aprecio por estar vivo en este momento. Dando gracias a la vida. Respira. Respira. Siente. Siente desde tu corazón. Y ahora. Irradia este sentimiento más allá de tu cuerpo. En el espacio. Siente como una conciencia con energía coherente, irradiando este sentimiento hacia el campo. Permitiendo que la canción de tu alma sea escuchada y sentida por todos y todo. Permite que la energía del amor se transmita más allá de tu cuerpo, en el espacio, para el mayor bienestar de todos. Respira. Respira. Siente. Irradia. Y ahora estás listo para avanzar hacia un nuevo destino. Lentamente abre tus ojos y fija tu mirada en el horizonte. Y deja que tu cuerpo y tu cerebro entren en un trance. Quédate absorto. Y expande al mismo tiempo tu atención. Y hazte consciente del espacio que hay más allá de tu cuerpo. En el espacio. Contempla la inmensidad de la naturaleza que tienes frente a ti. Mientras que percibes el espacio de todo ese espacio. Ocupando el espacio. Y ahora empieza a caminar. Y con cada paso que das, avanzas hacia tu futuro. Y con cada paso, te estás alejando de tu pasado. Vamos. Camina con propósito. Conviértete en esa persona de tu futuro. Ahora. Este es el momento de cambiar tu energía. Es el momento de pasar a un nuevo estado del ser. Camina con una intención clara. Y una emoción elevada. Transmitiendo una nueva señal al campo. Vamos. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo respirarías? ¿Cómo respirarías? ¿Cómo respirarías? ¿Cómo te moverías si ya fueras este ser? ¿Cuál sería tu postura? Vamos. Siéntelo en tu cuerpo. Encarna tu futuro. Ahora. ¿Cómo respirarías? Conviértete en tu yo futuro Y recuerda Qué es lo que hay en tu vida Ahora Qué cosas has hecho Qué decisiones has tomado Qué experiencias has creado ¿Quién eres tú? Vamos Siéntelo Qué es lo que sabes acerca de ti Y de tu vida Deja que surjan las imágenes Son tus recuerdos del futuro Vamos Recuerda tu futuro Ahora Y deja que tu cuerpo Responda A una nuevamente Vamos Siente la energía de tu futuro Ahora Vamos Encarna tu futuro Siéntelo Dale vida Vamos Déjate llevar Y entra En un estado del ser Nuevo Más En un estado Conviértete en tu yo futuro, ahora, mente, cuerpo y alma, pensamiento, sentimiento, sabiduría. Conviértete en tu yo futuro. Y ahora deja de caminar. Quédate quieto y sereno y cierra tus ojos. Es hora de cambiar tu energía todavía más. Ahora pon tu atención. En la zona de tu pecho. Que tu corazón ocupa en el espacio. Y permite que tu respiración. Entre y salga. Desde este centro. Respirando cada vez más lenta y profundamente. Respira lenta y profundamente. De manera más completa. Para que así actives... Este centro creativo. Y puedas sentirte ilimitado. Para que puedas crear lo ilimitado. Debes volverte ilimitado. Para que puedas emular a lo divino. Para que puedas emular a lo divino, debes sentirte divino. Respira. Y siente. Para que puedas emular a lo divino. Debes ser magnífico. Debes ser magnífico. Respira. Siente. Y entra en este estado del ser. En el interior. Y mientras que pones tu atención. En el interior. De este centro. Que está dentro de tu pecho. En el espacio. Y mientras que respiras y sientes. Una dicha inmensa. Gratitud. Amor. Y irradia esa energía. Más allá de tu cuerpo. En el espacio. En el espacio. En el espacio. Hacia el campo. 요�ki. Y recuerda. Tu intención. Tu. Visión. Tu futuro. Y combínalos con esta energía elevada para que transmitas una señal nueva al campo. Ya que todo aquello que estás transmitiendo al campo es tu propio experimento con el destino. Y cuanto más permanece tu conciencia en esta energía, más atraes tu futuro hacia ti. Y creando la realidad desde una dimensión superior. Ábrete. Y sé digno de recibir todo lo que has creado en este momento. Y siente onda y profundamente. Y permítete enamorarte de la vida. Llegó el momento de que afirmes quién eres en este momento presente. Y convertirte así en tu futuro, a ahora. Ir radiando esta información hacia el campo. Y empieza con la afirmación Yo soy Y siéntela Encárnala Y pasa a la siguiente afirmación. Vamos Conviértete en ella Encárnala Siéntela Conviértete en tu futuro Ahora Y ahora pasa a la siguiente afirmación Y ahora pasa a la siguiente afirmación ¿Quién eres? Siéntelo Encárnalo 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 Irrádialo hacia el campo Eso ¿Quién eres? ¿Quién eres? No 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 Y ahora es el momento de pasar a la siguiente afirmación. Y mientras que pones tu atención en este centro creativo, en tu pecho, y mientras que respiras a través de este centro, siente y radia esta energía más allá de tu cuerpo. En el espacio. Y ahora pasa a la siguiente afirmación y afirma quién eres. Siéntelo, encárnalo, respíralo e irradia esta energía hacia el campo. Ahora es el momento de que entres en un nuevo futuro. Y convertirte en otra persona. Lentamente abre tus ojos. Y fija tu mirada en la naturaleza, en el horizonte. Y deja que tu cerebro entre en un trance. Quédate absorto y al mismo tiempo expande tu conciencia hacia el espacio. Y contempla la inmensidad que tienes frente a ti. Mientras que contemplas el espacio que rodea a tu cuerpo. En el espacio. Y ahora empieza a caminar. Vamos. Y con cada paso avanzas hacia un nuevo futuro. Y con cada paso que das, te alejas del pasado conocido. Vamos. Camina. Con intención. Y abre tu corazón. Conviértete en esa persona de tu futuro. Ahora. Ahora. Y entra en un nuevo estado del ser. Conviértete en más energía que materia. Camina hacia tu nuevo futuro. Conviértete en tu futuro. Ahora. Cómo caminas. Cómo respiras. 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 Vamos, siéntelo en tu cuerpo Llévalo puesto Llévalo puesto Llévalo puesto Y ahora es el momento de recordar tu futuro ¿Qué es lo que sabes acerca de ti y de tu vida? ¿Cómo piensa esa persona? ¿Qué decisiones has tomado para llegar hasta aquí y ahora? ¿Qué cosas has hecho? Recuerda tu futuro Ahora ¿Qué experiencias has creado? ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Deja que surjan las imágenes Son tus recuerdos del futuro Siéntelo Siéntelo Encárnalo Haz lo tuyo Haz lo tuyo Conviértete en él Recuerda tu futuro Ahora Ahora ¿Qué es lo que hay en tu vida? Y permite que tu cuerpo responda a una nuevamente. Vamos, puedes hacerlo. Es tu vida. Es tu amor hacia la vida. Siéntelo. E irrádealo. 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 Es hora de cambiar tu energía aún más y conviértete en el vórtice. Una creación de la quinta dimensión. Y mientras que pones tu atención en el espacio que hay en el centro de tu pecho, en el espacio. Deja que tu respiración se mueva y fluya, entrando y saliendo. Desde este centro. Dejando que tu respiración se vuelva más lenta. Más profunda, más rica y más completa. Y mientras que respiras a través de este centro, es el momento de crear lo ilimitado. Para activar este centro sintiéndote ilimitado. Respira. Enamorarte de un nuevo futuro. Significa que tienes que amar tu futuro. Respira. Siente. Para emular lo divino, debes ser divino. Respira. 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 Siente. Crear Crear magnificencia significa que tienes que ser magnífico, respira, siente y entra en un nuevo estado del ser. Irradia esa energía más allá de tu cuerpo, en el espacio, hacia el campo. Y recuerda tu futuro, tu visión. Y permite que esta energía, que esta frecuencia, lleve esa información más allá de tu cuerpo. En el espacio. Hacia el campo. Pues todo aquello que transmitas al campo... Es tu experimento con el destino, atrayendo hacia ti tu futuro, y dando las gracias por una nueva vida. Vamos, ábrete. Y sé digno de todo lo que has creado en este momento. El universo solo te da lo que eres digno de recibir. Y ahora lentamente empieza con tus afirmaciones. Afirma quién eres en este momento, para que te conviertas en tu futuro, ahora. Y siente profundamente. Y enamórate de la vida. Irradia la información hacia el campo. ¿Quién eres en este momento? Dítelo. Dítelo. Conviértete en ello. Conviértete en ello. Siéntelo. Encárnalo. Irrádialo. Y ahora pasa a la siguiente. ¿Quién eres? Permítete sentir. Respira y siente. Irradia hacia el campo. Y ahora pasa a la siguiente afirmación. Respira. Céntrate. Siente. Activa este centro. Irradia esta energía más allá de tu cuerpo. En el espacio. Y ahora pasa a la siguiente. ¿Quién eres en este momento? Respira. Respira desde este centro y siente quién eres. Irradia hacia el campo. Permite que tu cuerpo responda a una nueva mente. Y ahora pasa a la siguiente afirmación. ¿Quién eres en este momento? Transmitiendo. Transmitiendo al campo. Vamos. Abre tu corazón. Permite que tu cuerpo se eleve hacia una nueva mente. Y entra. En un nuevo estado del ser. Paso. ¿Quién eres en este tiempo. ¿Quién eres en este momento? ¿Cuál es tu estómago? Y ahora, ser divino, creador del destino, ser sintiente, céntrate, poniendo tu mano. Sobre tu hermoso corazón, tu alma, reconociendo así el lugar sagrado en el que se crean todas las cosas, reconociendo la divinidad que hay en ti. El poder que existe dentro de ti. Y mientras que pones tu conciencia en este centro, respira a través de él. Y deja que tu respiración relaje tu cuerpo. Y ahora es el momento de dar las gracias por una nueva vida. Abre tu corazón y siente una inmensa gratitud por todo lo que has creado. Y cuanto más permaneces en este estado de gratitud, más atraes esa nueva vida hacia ti. Porque la huella emocional de la gratitud significa que el evento ya ha ocurrido. La gratitud es el estado supremo de recepción. Respira. Siente. Expande tu atención. Y recibe esa energía. Eres digno de recibir. Estás agradecido por una nueva vida. Y el poder que hay en ti, continúa desplegándose en ti. Deja que te consuma. Y permite que pueda darte una prueba en tu vida de que este poder es real. De que la vida está llena de maravillas inesperadas. Siente la alegría de existir. Siente y sonríe. Y irradia tu amor hacia la vida. Y respira. Y siente. Y recibe el amor. De toda la vida.